Quería con vosotros hablar de una cosa súper importante en Magic y es el tema de la carta más odiada de la historia del juego el counter spell pero el counter spell con este dibujo feo no fijaos que está reeditado en 45 ocasiones el counter spell la primera edición en la que fue editado lógicamente fue en alfa la primera edición de que existió de Magic aquí está la primera edición hablamos de septiembre de 1900 no agosto agosto de 1993 donde apareció este counter spell contra hechizo dibujado por el mítico Mark Poole uno de los peores y a la vez más carismáticos y queridos dibujantes de Magic no sé por qué tiene esa conexión especial porque es cierto que los dibujos de Mark Poole son como malos pero como muy molones no sé qué tienen verdad bueno pues el counter spell por dos manas azules contraresta el hechizo objetivo y por qué los contra hechizos son tan fuertes tan buenos están tan rotos y en los últimos años los han desterrado de Magic hace muchísimos años pero muchísimos a lo mejor más de 10 años que no tenemos en Magic en standard el counter spell el mítico que estuvo presente durante los primeros 15 años de Magic en standard siempre estaba y por qué porque lo que da el counter spell es una ventaja de tempo absolutamente brutal absolutamente salvaje por ejemplo con un counter spell con sólo dos manas azules puedes contrarestar un hechizo que le ha costado al rival 6 7 u 8 de maná a lo mejor el hechizo que le vas a contrarestar es el hechizo clave con el que te va a ganar la partida contra spell y es frustrante que el rival tiene cosas para el rival es súper frustrante porque él piensa que puede ganarte y tú se lo vas a impedir por una simple jugada no es que le impidas ganar vale bueno ganar o perder forma parte del juego lo que le impides es jugar y por eso es tan frustrante y los contra hechizos los han desterrado de Magic sí que hay contra hechizos en standard pero son mucho peores son son del estilo de este tipo de contra hechizo del estilo del mana league que por cierto lleva también ya muchos años sin salir en standard el propio mana league pero han salido versiones parecidas la primera vez que el mana league apareció en magic fue en stronghold en el bloque de raz el bloque de tempestad la primera vez que salió que fue una versión muy muy venida a menos del mana league porque el rival podía pagar tres manas adicionales y anular el efecto del mana league vale contra este el hechizo objetivo a menos que su controlador pague tres manas adicionales entonces claro decía todo el mundo pues el mana league es muchísimo peor que el contra spell porque siempre existe la posibilidad que pague tres más pero cuál es la ventaja del mana league la ventaja del mana league es que no te pide dos azules puedes jugar un mana genérico de cualquier color y un mana azul para el mana league vale entonces ya entraba en más tipos de mazos el counter spell al costar doble azul era para mazos con un peso en color azul muy grande en cambio el mana league podía entrar en mazos multicolores mucho más fácilmente y de hecho ya como digo hace muchos años que en standard en standard tampoco tenemos el mana league porque es demasiado poderoso incluso para standard y demasiado frustrante casi tanto como un como un counter spell fijaos en este counter el lapsus el lapsus cómo se escribe en inglés no se escribe el absus en inglés memory labs a vale claro desde aquí me inventa de una historia que no era vale el memory labs el lapsus es una carta que ha sido reeditada en muy poquitas ocasiones pero cuando ha estado en standard o cuando ha estado en cualquier otro formato ha sido muy buena su primera edición fue en homelands la terrible la terrible homelands vale la peor colección de magic de la historia tengo un vídeo en el canal en youtube si lo busquéis en youtube ponéis magic blog tk homelands en youtube lo vais a encontrar bueno pues homelands es la peor colección de la historia de largo con diferencia y la única carta buena que tenía era el memory labs y mucha gente pensaba que era mala esta carta durante años se pensó que era una carta bastante mediocre pero fijaos tiene la ventaja de que no cuesta doble azul cuesta un maná genérico y un maná azul por tanto es fácil de esplasear en cualquier mazo multicolor vale y es brutal contra él está el hechizo objetivo es decir es un hard counter el rival no puede pagar tres más para evitarlo no puede hacer nada para evitarlo el hechizo es contra el estado es cierto que va al top del mazo pero volvemos al concepto tempo yo por solamente dos de manás dos de manás solamente uno de ellos azul el otro puede ser de cualquier color voy a impedir la gran jugada del rival es una enorme ventaja de tempo y además puede que el memory labs el lapsus sea especialmente eficiente porque le vas a poner el top del mazo la carta y dice la vuelva a robar y te vuelva a jugar pero y si esa carta era mala le estás denegando un robo no a lo mejor le estás contraestando un hechizo que no era importante y el rival lo va a poder jugar lo va a poder volver a jugar otra vez o sea lo va a tener que volver a jugar es decir le pierdes le haces perder un robo quizás y a lo mejor tienes más counters el memory labs por cierto os recuerdo que salió en magic arena porque fue reeditado en esta colección en sticks haven en sticks haven fue reeditado pero como parte del archivo místico del mystical archive vale como podéis ver ahí que está escrito es muy pequeño esto verdad me he dado cuenta que lo está poniendo muy pequeñas las imágenes y yo creo que vamos a ampliar un poquito para que se lea para que se lea bastante mejor ahí está bien bien entonces y de hecho si para que se vea más bonito sin así ahí está bien así está bien vale entonces lo que os digo lo reeditaron en esta colección pero no iba a ser legal en estándar no fue legal en estándar pero en magic arena dijeron bueno dejemos que sea legal en histórico tuvieron que prohibirlo porque ya digo es una carta tan poderosa que la gente no se da cuenta es un tremendo cartonazo que da una ventaja de tempo brutal una cosa que tienen los counters que la gente no tiene muy en cuenta y es que los contrachizos además de esa ventaja de tempo el mago azul que los va a jugar tiene la opción de contrarrestar o no contrarrestar el hechizo es decir puede además jugar con las bazas y las posibilidades por ejemplo el rival me juega una carta y yo tengo un memory lapse o tengo tengo un contrachizo puro en una fuga de mara o lo que sea que quiera tener yo en mano y digo que me estás jugando eso eso entra porque porque puedo anularlo con otra carta a lo mejor con un and salmon se lo doblo a la mano con un boomerang o con lo que sea o me da igual un 2-2 que juegues vale entonces incluso puedes gestionar digamos el uso de tus contrachizos puedes dosificarlos para las cosas que son importantes eso que has jugado eso no importa eso entra vale y entonces el jugador que juega contra contrachizos se siente frustrado porque siente que sus jugadas no valen para nada a veces dices pues juego esto entra no vale para nada y ya lo peor de todo lo peor de todo cuando viene cuando los contrachizos entonces spike fue los contrachizos cuestan dos o tres de maná o lo que sea el problema se acrecenta cuando salen cartas como por ejemplo es el caso del force spike el force spike es decir contrachizos de muy bajo coste por un solo maná azul tienes el force spike contra este hechizo objetivo a menos que su controlador pague uno diréis ahí pero solamente con que pague uno ya te lo anula sí pero hay que jugar en torno a esto y eso es muy duro vale simplemente el rival ya nos ya sabe que no puede dejar nunca no puede pagar el coste del hechizo y quedarse sin mana porque le puede quedar un force spike y por un solo maná azul te anulan no por ejemplo también ha ocurrido con una de las mejores cartas uno de los mejores contrachizos de la historia es el deis el ofuscar en español cuesta dos contra este hechizo objetivo a menos que se pague uno pero y este ya aquí ya llegamos al nivel máximo de los contra hechizos llegamos al nivel máximo de los contra hechizos y es contra hechizos ya no que sean baratos que cuesten 2 1 sino que pueden costar 0 de maná y es el caso del ofuscar una de las mejores comunes de la historia esta carta es común y es una de las mejores comunes que se ha hecho jamás tenía yo tenía dos foils de estas me acuerdo perfectamente que valdrán una fortuna los deis foil bueno el caso es que este deis lo puedes jugar gratis simplemente con devolver una isla a tu mano los contra hechizos gratuitos son lo peor que ha podido existir en magic porque ya no solamente el rival tiene que jugar en en torno a los contra hechizos cuando tienes maná enderezado sobre todo si ves dos islas que tiene enderezado el rival ya temes el contra hechizo pero hay una carta concretamente en la force of will de alianzas de aquí dibujada por teres nielsen por cierto uno de los mejores dibujos de la historia de magic que se puede jugar gratis es un contra hechizo vale contra resta el hechizo objetivo y cuesta 5 de maná pero lo puedes jugar gratis pagando una vida y exiliando una carta azul de tu mano puede parecer un coste muy alto es un coste complicado de pagar vale pagar una vida y sobre todo de exiliar una carta azul de tu mano pero puedes jugar un en contra hechizo gratis y yo puedo hacer en mi turno todo lo que yo quiera girar todas mis tierras y aún así puedo anular tu mejor jugada esto sí que es ventaja de tempo salvaje vale o sea decir yo gasto 0 de maná y tú gastas a lo mejor 6 8 de maná anulo tu mejor jugada y además yo soy el que elige no y bueno por último a partir de una pero una cosita que a lo mejor no lo estoy preguntando porque esta carta es roja o sea decir normalmente no se habéis fijado las cartas suelen tener una relación el color de la propia carta en sí es una carta azul con el color del dibujo vale así que las cartas azules suelen tener tonos azules las cartas verdes suelen tener tonos verdes las cartas negras suelen tener tonos negros pero esta carta azul es claramente roja porque porque cuando le encargaron el dibujo a teres nielsen de esta carta le dijeron que iba a ser una carta roja o sea en un principio esta carta de aquí iba a ser una carta roja el la force of will tal cual la veis podría haber costado perfectamente tres manas incoloros dos rojos y haber tenido que pagar una vida y exiliar una carta roja de tu mano para poder jugarla gratis y contrastar el hechizo objetivo y es que si hay algún color que puede contrastar hechizos al igual que lo puede hacer el color azul es el color rojo el color azul contrastar hechizos pero el color rojo tiene bastantes cartas que tienen la posibilidad también de contrastar hechizos vale de hecho por fin en el chat voy a buscarlo por aquí espera un segundo es que no me acuerdo el nombre de ninguno de ellos ahora mismo hay uno que esquema de libros me acuerdo el nombre en español de alguno de ellos pero el color rojo es el otro hechizo el otro color que puede tener la posibilidad de contrastar hechizos por ejemplo la piroblast elige una contrastar el hechizo azul objetivo o destruye el permanente azul objetivo por ejemplo por ejemplo si no me acordaba yo de este el tibald strikery tibald strikery esta carta está prohibida en múltiples formatos fijaos está prohibida en modern está prohibida en histórico está prohibida en estándar de lo buena que es y es contrarrestar el hechizo objetivo punto hard counter vale es un hard counter lo contrarresta por solamente dos manas y es una carta roja el color rojo si no sé si lo sabíais pero es el otro color que tiene que tiene la posibilidad de contrarrestar cartas a cartas otra más contrarresta el hechizo instantáneo o conjuro objetivo hace cuatro puntos de año al controlador de de la molten influence o sea decirte hace cuatro puntos de año pero contra estas instantáneos o conjuros en el color rojo el color rojo es el otro color que puede contar esta cosa que lo quería comentar así que no era tan descabellado que la force of will fuese roja y quería dejar para el final el counter definitivo no es el mejor counter de la historia de acuerdo y os voy a explicar por qué tiene tiene un par de es el dibujo original vale siempre estoy poniendo la carta original de las que estamos hablando el mana drain creo que no está editado en español creo que nunca ha sido editado en español una carta que fue prohibida en todos los formatos en su momento bueno está prohibida en legacy que es el único formato en el que sería legal excepto en vintage mientras está permitida las cuatro copias de mana drain pero en legacy está prohibido donde en teoría sería una carta legal pero está prohibida podría ser legal si no estuviese prohibidas lo que quiero decir en moderno podría ser legal porque pertenece a una colección que no es de modern ni pioneer ni histórico ni estándar ni etcétera etcétera bien entonces el mana drain no es el mejor counter de la historia el mejor counter de la historia es el es la force of will vale porque se puede jugar gratis y es un giro de tuerca que nadie se puede esperar vale el mana drain sería posiblemente el segundo mejor contra hechizo de la historia pero tiene una pega vale por dos manas azules hard counter contra esta el hechizo objetivo o sea contra esta sin pegas no puede pagar tres más no es lo que hay vale y además tiene una cosa que es una ventaja gigante al comienzo de tu siguiente fase principal es decir en tu siguiente turno después del paso de robar o sea después de la fase de mantenimiento y antes de la fase de ataque en la fase en la primera fase principal que tengas bien tienes x de mana incoloros extras vale que puedes gastar para lanzar hechizos bueno o activar habilidades lo que quieras y esta x es el coste del hechizo contra el estado es decir imaginad que el rival juega un hechizo de coste 6 y tú le haces mana drain pues en tu siguiente turno tendrás 6 manas extras y eso es una auténtica salvajada esto hoy en día es una burrada que solamente es ventaja pero antiguamente el mana drain ha matado a muchos jugadores porque antiguamente había una cosa que se llamaba quemadura de mana y era que si no podías si no podías gastar el mana al final de una fase el mana se convertía en quemadura de mana el mana sobrante que no hubieses gastado y te hacía daño así que si estos 6 de mana extras que obtenías no podías gastarlos de ninguna manera te hacían daño así que el mana drain al principio de los tiempos era un poquito peor de lo que era ahora la quemadura de mana la debieron de quitar no recuerdo exactamente cuándo pero debieron de quitarla como a en el año 2000 o 2002 puede ser o sea los casi los 10 primeros años de la historia de magic hubo quemadura de mana yo creo que debieron quitar en 2002 2003 quizás con la renovación cuando se hizo el magic moderno que fue en 2003 con la salida de octava edición la octava edición en 2003 fue cuando empezó el magic moderno de hecho modern el formato llamado modern el formato moderno empieza en 2003 son colecciones del 2003 en adelante yo creo que la quemadura de mana y el daño a la pila y eso quedaron hasta hasta ese año lo quitaron porque no sé lo considerarían injusto poco intuitivo confuso para los nuevos jugadores frustraba quizás muchas estrategias y entonces quitaron la quemadura de mana y quitaron muchas cosas quitaron el daño a la pila y quitaron cosas quitaron las interrupciones también esto es una interrupción no voy a hablar de lo que son las interrupciones pero también las quitaron en esa época o sea muchas cositas que fueron pasando y esto es lo que os quería contar de los contrahechizos que yo creo que es bastante bastante interesante y